Bloqueados, ya la pueden ver en sus pantallas Y va a sacar Thresh entonces Thresh un poquito sorprendente, supongo que es más bien una especie de bloqueo dirigido Thresh no va a ser el campeón más fuerte dentro del metajuego de soportes actualmente Dado que Bardo hace exactamente lo mismo que hace Thresh, pero mejor Del otro lado se ve un bloqueo de Gragas, Elis, Nidalee Las dos junglas más competidas del parche actual y anterior Siguen disponibles, ¿eh, Farenheit? Se quedaron en parches anteriores, ahora los integrantes de Tactical Esports Eliminan a Lissandra también, creo que los bloqueos que estamos viendo van muy dirigidos No son tanto del meta actual, sino que quieren evitar que el equipo enemigo esté en su zona de confort Porque hay muchas cosas abiertas que están demasiado fuertes Está la Elis, está el NAR, está el Jason en la línea superior, está la Cassiopeia Está la Sindra sobre todo, que la puede elegir Perseo de primera selección Y no es nada mal la primera selección, de hecho, en mi opinión Las dos primeras selecciones posibles aquí serían Sindra o Elis, no pensaría en ninguna otra Debería ser, Perseo tendrá que pensar bien esta primera selección ¿Qué es lo que quiere mostrar? Y eliminan, ¿por qué eliminar a Yana en la línea inferior con tantas selecciones libres también? Alistar Alistar ahora ha sido de los soportes también más utilizados durante el campeonato mundial Un campeón sumamente sólido en términos de iniciación Pero bueno, deja abierto muchas cosas Sindra Elis, buena posible rotación en estos instantes Para Tactical Esports Black O Nidalee también, ¿por qué no? junto con la Sindra Sindra en el carril medio realmente no la pasa mal De hecho, ya la estamos viendo aparecer No me sorprendería que si fuera seleccionada esta meta Justamente lo decía Yeti el otro día en Twitter, si no me equivoco No recuerdo si era Yeti o era Amadeus, uno de los dos Decía que en un meta donde tienes que first pickear a Sindra Tú tienes que saber jugar a Sindra o si no tienes el torneo perdido Así que es un meta de first pickear a Sindra, sin duda alguna Y el Sindra Oriana empieza a aparecer mucho, mucho otra vez No me sorprendería verlo nuevamente Sabemos que este enfrentamiento favorece técnicamente en papel a la Sindra O sea, si tú te vas a championcounter.com Te va a salir que Sindra contra resta Oriana Pero esto es una situación puramente uno contra uno Y sabemos que el competitivo actual tiene un metajuego en donde la jungla Ganquea carril medio o carril superior en una etapa muy temprana Y esto implica que el metagame de carril medio y superior Realmente no es de uno contra uno, sino de dos contra uno y uno contra dos Donde Sindra se desempeña bastante, bastante Distinto en contra de la Oriana, podríamos decir En ese tipo de situaciones Ahora, aparece Olaf también por ahí, bastante útil en contra de campeones inmóviles Como es la misma Sindra Y esto quizás nos va a obligar a llevar A llevar un tirador como Como Lucian o algo más móvil Que pueda librarse más fácil del Olaf No sé cuál sea la opción Pues si Lucian, Caitlyn, Campea, El Real también puede ser una opción excelente Para ir en contra del Olaf Ya que es uno de los junglas más importantes del meta También por la facilidad que tiene para alcanzar la línea trasera enemiga Más que todo porque se está utilizando muchísimo las composiciones de desgaste Con Nidalee, con Sindra Con campeones que pueden estar atrás en la línea trasera como Ezreal también Entonces el Olaf y el Alistar se convierten en las contraselecciones por excelencia De estas composiciones interesantes del meta actual Y aquí está entonces Ezreal, Karma, Nidalee, Sindra Todo apunta entonces al desgaste Faltaría una línea frontal en la línea superior Que también puede ayudarles un poco en esta situación Un Trondol me gustaría bastante El NAR pudo haber sido una selección importante también Pero se los van a quitar de las manos los integrantes de From Hell Gaming Poppy también podría aparecer para el carril superior Mi estimado Fahrenheit De hecho, lo que se dice aquí básicamente es algún tanque que puedes enganchar O hacer algún tipo de pil Y que su mayor fuente de daño sea física Solamente porque la distribución de daño Tiende bastante más al daño mágico Claro, es real la construcción que se hace para tirar los tiros místicos Es de daño físico Pero igual una porción de su daño es mágico Y por lo mismo la resistencia de este tipo podría molestar bastante a la escuadra No me sorprendería ver entonces una Poppy en el carril superior Sin embargo, con NAR del otro lado No sé qué tan cómodos van a estar ¿Qué nos van a mostrar? Tendría que ser una línea frontal O si se quieren arriesgar demasiado Ahí está el Jace también Para hacer una buena línea en contra del NAR Aunque claro, pues teniendo un Alistar Teniendo un Olaf Teniendo un NAR Es mejor prevenir que lamentar Bucket nos va a mostrar la última selección Y nos va a tener que decir cuál va a ser la decisión que tiene su equipo También está disponible el Echo en la línea superior Que ha tenido un buen impacto últimamente Y que puede armarse con esta fuerza de la Trinidad Que le viene bien también para hacer avance dividido Y evitar que las peleas grupales las pueda forzar cómodamente el equipo de Oh, From Hell Gaming Pero va a ser el Trondle Fase de líneas incómoda Pero el crecimiento le puede ayudar mucho a sus compañeros A hacer la línea frontal que necesitan Para que no les vayan a iniciar tan fácilmente Bueno, ahí ya lo vemos entonces Meteor va a estar en ese carril superior con el Trondle Un enfrentamiento difícil para él mismo Se habla mucho de que NAR es la contraselección más directa del mundo de Trondle Entonces, siento que va a ser una línea complicada Sin embargo, si la presencia temprana de Dota Player con Needley es efectiva Pues podría voltear esto un tanto a su favor Sabemos que con solo resistencias el Trondle puede hacer bastante daño A sediar torres por sí solo en caso de que utilice el dominio congelado Entonces esto permite no solo buscar la conclusión de seguimiento Sino también algo de avance dividido Les puede beneficiar muchísimo con lo que ofrece ahora el equipo de From Hell Gaming Que necesitan buscar muchísimas peleas grupales Aunque la línea inferior también tiene esta posibilidad De desgastar con una distancia interesante con el Jhin Pues todo les puede salir muchísimo mejor en las peleas grupales Porque el desgaste que puede ejecutar Mr. Slide El desgaste que puede tener Karma también en las manos de Bucket No les va a dar esta facilidad a Mobster Serlings y a Giancarlo Zupp De tener una línea inferior cómoda Me gusta lo que estoy viendo Me gusta este juego, Coen Pero el desgaste creería que puede tener un mejor impacto en este juego Sí, creo que sí lo puede tener Ahora De un lado vemos la composición súper oriental a pelear por equipos Y esto en el piedra, papel o tijera de composiciones de los tiempos antiguos Justamente hablábamos de las Go for LoL de los años 30 Más o menos en el metajuego de esos años Cuando solo había tres tipos de composiciones Que era Poke, Teamfight y Splitpush Cuando solo existían esas tres No, perdón, Poke, Teamfight y Pick eran esas tres, sí Era Teamfight le gana a Poke, Poke le gana a Pick, Pick le gana a Teamfight Es el piedra, papel o tijera de aquellos tiempos Así que personalmente en términos generales de composición Ya a nivel macro, vaya 5 contra 5 Considero que está en una mucho mejor situación El equipo de From Hell Gaming Podría ser esa la situación Pero creo que hay muchas herramientas para evitar peleas grupales Y hacer buenos desenganches en las manos del Dispersar a los débiles de la Xindra Y pues claro, el daño que conocemos del De la Nidalee y del Ezreal Aparte pues también del El fuego interno de la Karma potenciado por el Mantra Que también puede asegurarse ciertas zonas para escape O para claro, hacer algunos desenganches Por eso yo creo que Aunque sí pueden estar un poco En desventaja con respecto a su composición Si la logran hacer funcionar en los primeros minutos Si logran salir bien librados de la fase temprana de juego Todo estaría en las manos del equipo De Tactical Esports Es un punto ligeramente debatible también Si hablamos de escalamientos Que el Nidalee a final de cuentas se vuelve un tanque Contra el cual es muy difícil itemizar Por ese daño mixto que te puede ofrecer El daño de Orianna escala de manera increíble Probablemente mejor en el juego tardío Que el de Xindra en mi opinión Gini y Ezreal son relativamente comparables Así que creo que va a Orientarse más a un tema de ejecución Sí, ahí será todo Ahí será lo que Eso será lo que nos van a tener que mostrar Quien mejor ejecute es Quien mejor va a poder salir De la fase de líneas Quisiera ver esta Xindra y esta Orianna Son como la línea La pelea estándar ahora De la línea central de League of Legends Y creería que la Xindra Tiene muchas posibilidades de salir bien De este juego temprano Más que todo porque Con el dispersar a los débiles Puede salvarse muy fácil De cualquier iniciativa del Olaf Pero tiene que salir bien Farenheit Así es como el gran asunto Tiene que Xindra Su escalamiento es muy dependiente De hacer este efecto bola de nieve En la etapa temprana Entonces Si vamos a requerir de una Xindra Podríamos decir más activa Entonces veremos Porque todo esto Puede cambiar Dependerá mucho de la presencia De los junglas Hablamos de que este metajuego Actualmente Es metagame de junglas Esto Es una frase Que a mucha gente No le encanta Porque metagame de algo En teoría es un término Muy incorrecto Pero no voy a meterme A detalles lingüísticos Solamente vamos a hablar De que este es metagame de junglas Y que la presencia Que estos mismos puedan tener Pues va a ser fundamental Y así será Coen Y así será Me hubiera gustado Tal vez un poco más En la escuadra De Tactical Esports Black Una Caitlyn En vez de un Ezreal Aunque Si El escalamiento de Caitlyn Es mucho mejor La distancia En la que puede actuar Es mucho más efectiva Y pues con las trampas Puede asegurarse Los objetivos Muchísimo más fácilmente Y ahí podemos ver Donas y caballeros El desfile de aspectos Donde en la parte superior De su pantalla De color azul Tenemos el equipo De From Hell Gaming Vamos a ver Nardia Nevado En el carril superior En manos de Perseo Olaf Glacial En manos de Franco GJ Oriana Costura del Caos Para Showcase Duodinámico De Mobster Chris Erlings Y Giancarlo Sub Con Jin el Forajido Y Alistar Cuernos de Argos Y en la parte inferior De color rojo Están Tactical Esports Con Trondle tradicional En la parte superior En las manos de Emtion En la jungla Dora 2 Player Con Nidalee Embrujada En la línea central Gapsk Con Syndra Atlante Y en la línea inferior El dúo De Mr. Sly Y Bucket Con Israel Recreativo Y la karma ¿Qué karma es? Es una karma protectora Bonita skin Sí ¿Por qué le dicen Recreativo en España Coen? ¿A quién? A las skins de Arcadia Porque los arcades Son lugares recreativos O sea En México nunca Le llamamos Arcadia Le llamamos Maquinitas Pero no le vamos a poner Real de las Maquinitas Pero no Pero Real No es el que está recreando Entonces No sé Tengo mis dudas Con ese nombre Como el de los Picuchillos No El de los picuchillos Es una traducción Completamente literal Picuchillos De Razor Beaks Picuchillos Bueno Sería pico navajas Pero eso suena horrible Sería como Bajas navaja No Ese es Razor Leaves Ese es de Volvasor Ese es de Volvasor Efectivamente Va a empezar Franco En la parte inferior Del mapa Es bueno Lo que tienen ahora Giancarlo y Franco Que dicen su rol Al final del nombre No sé si es necesario Completamente innecesario Sí Es para que Cuando estén jugando Solo que nadie Les quita el rol Claro O se le digan a la gente Ah déjenme jungla Que miren que Mi nombre es jungla Soy jungla desde la beta Dice mi nombre Naturalmente Soy jungla desde cuando No se jugaba con doble top Ah tiempos Tiempos aquellos Cuando Cuando el TP Era un ítem Cuando Ash y Katelyn Era mid Sí Uno iba Ash Mid con TP Utilizaba la ulti Y el TP Cuando el TP Era un ítem El flash también Era un ítem Oh dios ¿Por qué me suena tanto Otro juego? En fin Este Vamos a A ver a Showcase Molestar un poco a Gavs Desde el principio Esto va a ser un duelo De ver quién es mejor Constituyendo con los autoataques En la primera etapa del juego Donde los costes de maná De carril medio Son sumamente altos A partir de nivel 5 Aproximadamente Ya pueden empezar A gastar las habilidades Y a nivel 9 Es donde el enfrentamiento De líneas Se vuelve más interesante Dado que una de las habilidades Ya alcanzó su Enfriamiento mínimo Y esto pues implica Que los intercambios Son por lo menos Mucho más divertidos de ver Veremos Eso es lo que falta Cohen En estos juegos Diversión En el juego temprano Queremos sangre Queremos sangre Yo quiero los cambios De líneas de vuelta ¿De qué me hablas? Yo de verdad Quiero los cambios De líneas de vuelta Creo que el juego Es divertido Así Hay muchas opciones También No el cambio De línea directo Se puede hacer El juego es divertido Estudiar el juego No Estudiar el juego Cuando no hay cambios De línea Es muy aburrido Es como de Ay Otra vez Empezaron a estar Qué raro Otra vez Se fueron por la Contra selección Se estaba convirtiendo Como en el En el estándar ¿No? Hay problemas Ahora está Hay problemas Se le tiran encima Ahí está el combo De testarazo Y el control Cohen Se empieza a ver Se empieza a ver Y la primera sangre Te daría las manos De Monster Serlings Gracias a un cuarto Autoataque Gracias a un aprovechamiento De una mala posición De este Israel Este es como el Olaf Más clásico del planeta Llega a nivel A nivel 2 o 3 Te tira el fantasmal Se avienta encima de ti Te mata en línea Se acabó O sea Si funciona el Olaf En estos niveles Va a regresar Con poción del cazador Solo para sustentarse Todavía más En la jungla Porque lo interesante De Olaf Es que su jungleo Depende de estar Bajo en vida Y esto puede resultar Bastante irónico Dado que su pasivo Le permite atacar Más rápido Y limpiar los campamentos De mejor manera Al estar bajo Pero La poción Le va a permitir Estar listo Para las emboscadas Con vida completa Y puede regresar Con vida baja A hacer la jungla Problemas en la jungla Están encontrando a Nidalee Mal parada Dora 2player Va a tener que correr Tiene el azul Se lo logró robar fácilmente Pero aquí está llegando Franco Con un rojo ¿Qué está haciendo ahora Dora 2player? Se lo van a tirar encima Mientras Gaps Logra defenderlo Lo suficiente para escapar Pero está llegando Perseo Por detrás Le puede tirar Un boomerang Pero no No va a pasar nada Lo que sí va a pasar Es que llega Amtion Y llegan todos Quieren esta línea central Y el azul Ah no No se lo robó Era el azul propio Que tenía la Nidalee Solamente le robó Los lobillos De hecho sí le alcanzó A tirar el boomerang Lamentablemente Nidalee Es un campeón Demasiado móvil Y más cuando pasó Dentro de los arbustos Porque bueno El mapa de League of Legends Está lleno de esos Y ahora Cohen Pues el azul Se lo van a dar A la señorita Oriana Que aunque no tiene Una cantidad grande De súbditos A su favor Pues puede ahora Desgastar un poquito Mejor y puede Empezar a molestar Muchísimo más A Gaps Quien no tiene El azul En estos primeros Cinco minutos Gaps va nuevamente Sobre Showcase Muy bajo el daño Al final de cuentas Ambos van a depender De la bendición azul Antes Nota Ventaja de experiencia Si existe para Gaps Y en el carril medio Las cosas funcionan Muy diferente Al carril superior Donde el carril superior Es una línea Que uno empuja Y luego el otro Y por eso De pronto Uno tiene ventaja De nivel Y luego el otro En el carril medio Simplemente Es quien congela Mejor la línea Y se mueve menos De la misma Va a tener más experiencia Una Sindra Que llega a nivel 6 Antes Puede ser peligrosa Y más aún Porque está recuperando Bastante maná Mencionemos también Que está 10 puntos De subito adelante Y esto Se va a traducir En un poco más de oro Al regresar Si le van a encontrar Un buen combo Puede ser bastante devastador Pero acaban de encontrar Dota 2 player Y esto va a tener que Haberse un poquito frustrado Y así Continúa la ruta De la jungla Tendremos a Franco Llegando a la parte Central del mapa Podrían alcanzar A Gaps fácilmente Ya que estamos llegando Al nivel 6 Joven Falta ¿Cuánto le falta Para subir de nivel? Bueno La próxima oleada Va a poder tener La onda de choque Y va a poder forzar Al menos el destello O el fantasmal De el señor Gaps Tenemos en la línea superior También buenos intercambios Sintión Pues recibe muchísimo castigo De este NAR Es algo Entendible Tranquilo Está llegando de nuevo Oh Se le pueden tirar encima Falla el Boomerang Y está llegando Dora Su player Que quiere alcanzar a Perseo Le logra pegar la lanza Tiene que utilizar su destello Pero se va a convertir En el Mega NAR Corre 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 No me podrás atrapar Porque soy el Mega NAR Pero bueno Fahrenheit Aquí justamente íbamos a eso La gente considera Todo profesional Ha considerado Que jugar en línea Contra NAR Es la cosa más horrible Y frustrante del planeta Y es cierto Es uno de los campeones Con mejor fase de líneas Que escala bastante decente Aún si no arma daño Otra cosa bonita del campeón Es que tiene como Cuatro construcciones viables A diferencia de todos los demás Que tienen una Depende de lo que quieren Si quieren empezar con mazo helado Con cuchilla negra Con el combo de ambas Con solamente una De ir full tanque Incluso casos de De mazo helado Fuerza de Trinidad Oh el problema es ahora Para Mr. Slice Se le tiran encima Tienen que utilizar su destello Y su desplazamiento Arcano Mientras Boca recibe Todo el daño de Franco Es nivel 5 este Olaf No los pueden alcanzar Pero igualmente los dejan Fuera de lugar Fuera de tiempo El Monster Settling Que está haciendo Se queda demasiado tiempo En el mismo lugar Está llegando la teletransportación No tiene la suya El NAR Va a tener que correr Pero Jancar lo utiliza Muy bien su testarazo Evitando Que puede entrar Ahí a la filia Pero Dota2Player Que está haciendo Último golpe Cuarto ataque básico Coen de este gym Y dejan al Dota2Player Fuera de lugar Pausa Clásica pausa Fahrenheit Y bueno Aquí Justamente es donde En una partida de solo queue Alguien habría dicho Ya póngame una casita En bottom ¿No? Pero Aquí hacen lo que Tienes que hacer En vez de decir Que les pongan Una casita en bottom Se lanza Justamente Con la teletransportación De los jugadores Se busca la contra emboscada Se tiene una pelea Cuatro contra tres Que tristemente No sale tan bien Para ellos Como lo habrían deseado Pero su tirador Que estaba en casi Condición de coma De que era Mr. Sly Termina bastante completo En términos de vida De hecho Mejor que Monster Serlings Y con la posibilidad De tirar Me parece Todavía Un tiro místico más Que pueda hacer suficiente daño Para sacar de la línea A su rival Entonces Al final Este intercambio No sale mal para ellos A pesar de haber Gastado durante Teletransportación En el proceso Destellos Se fueron Muchos Muchos destellos Dos destellos De un lado Un destello Y una extenuación Del otro La curación también Fantasma Un fantasma Una teletransportación Pero El fantasma No es tanto problema Porque ese se recupera Súper rápido Si Lo que si está pasando Es que en la línea superior Ahora Perseo Va a tener una línea libre Para llevarse Algunos súbditos De más Y sorprendentemente Este trundle Está Está por encima Súbditos Le ha ido muchísimo mejor Y ha logrado mantenerse Muy bien en la línea Esperando claro Y entendiendo Que los intercambios No le están favoreciendo Tanto a este trot De la línea superior Ya tiene su subyugar Ya puede forzar una pelea Ya puede mantenerse En contra de Perseo Muchísimo mejor Y seguramente Ya cuando vuelva a su base Va a tener en sus manos Ya La La Tiamat Si es Y con eso Va a poder empujar la línea Un poco en contra del NAR Y volverlo ligeramente Menos efectivo NAR no es de los campeones Que más afectados Se ven por estar Debajo de su torre Dado que el boomerang Al final de cuentas Logra pegar con al menos Dos objetivos Pero si por lo menos Lo limita bastante En la dirección y posición Que se tiene que poner Si quiere hostigar Con este mismo objeto Bueno Herramienta Mejor dicho Arma Lo que sea Por ahora Entonces Hay un sorteo Hay un sorteo Donde pueden ¿Lol80 Están participando? Todo el año Peruano El lol rojo El counter strike Creo que también No el counter strike No creo que tiene No Esta es en Argentina No Ah si cierto Es en Argentina Tienes toda la razón Ahí mi estimado Farenjiro Igual está demasiado Lejos de donde estoy Entonces igual El ping No me baja De 100 Muy mal hecho Muy mal hecho Seguimos en la pausa ¿Conoces algún motivo Para esta? O no hay No hay razones No Hay menos Información Hay menos Información Cohen En el chat Que Donde hay muy Poco información Que en los Baneos de Tesla De la Copa Latinoamérica Oh wow Que salvaje Que las Investigaciones De De conducta De Riot En el mundial Oh wow Oh Bueno Flash Wolves Disfruten su victoria Gratis El día de hoy En fin parece ¿Qué pasó? Hubo una desconexión Fue lo que pasó O Si yo sé Yo sé que estás preguntando Otra cosa Si si Aquí dicen No no Están preguntando Que pasó Dentro del chat Ah ok Dicen Enre Ya Hubo una desconexión Del trundle De hecho lo vimos Nosotros en el modo Espectador En el momento En el que regresa Y ya que Ya que Mtion Está de vuelta Ya podemos Podemos arrancar Con el juego Aún no Ok Ahora si Dice mi mamá Que siempre no Todavía no Si Ahora si Go 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 5 4 3 2 Coins Ya vamos a empezar Con este juego Otra vez Ya que vuelve Mtion Si Ya que Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Oh Showcase Como se le tiran Encima Ahí está La definitiva Sigue haciendo Los golpes Tiene que utilizar Su destello Y el golpe Básico No lo logró Alcanzar Los súbditos Intentaron En última instancia Si hubiera Habido un solo súbdito Más de rango Atacándola Estaría muerta Si Total Pero ahí vemos La supremacía De Sindra En la línea La supremacía Del desgaste Que logra alcanzar Del control De las zonas Que tiene Y de cómo El dispersar A los débiles Puede dejar En pañales Una Oriana En el juego Temprano Si aquí el principal Problema es ese O sea Nivel 7 Contra nivel 6 Se nota inmediatamente Cómo funciona Cómo funciona La experiencia Aquí adentro Cuidado que viene La rotación De la Sindra Que viene con Destello Fantasmal Cosa que la vuelve Más efectiva En este tipo De situaciones No va a atrapar Al Nara Al final O quizás sí O tal vez sí Se le están tirando Encima Lo van a rodear Con la envolvente El sánduche Lo pueden asesinar Pero ahí está el salto El subyugar También Perseo Se va a convertir En meganar Y los puede tirar Duro contra el muro Pero no El dispersar a los débiles Todo logra alcanzar Ahí de nuevo El NAR De NAR A medio Timo de distancia Se quedó A medio maldito Timo De conectar El dispersar a los débiles Ya fue El Tion se quedará Sin maná Perseo continuará Recibiendo vida Regenerándose poco a poco Y esto creo que Quedó a favor De Perseo Por esta pequeña situación En la que Los súbditos Están Adelantándose A su favor Que tiene una cantidad De vida De maná Y de Presión en el mapa Suficientes Para que En una próxima iniciativa Pues Su propio jungla Lola pueda llegar A la línea Ahora Ahora Un Tion Intentará alcanzarlo Empieza a morder A Perseo Logra hacer un buen Intercambio Pero ahí están Los tres golpes De Perseo Que no están doliendo Tanto ahora Pero Un Tion Se está manejando Bastante bien Ahora en la fase De líneas Buscarán ahora La línea central Empiezan a A controlar Muy bien La jungla Contraria Con la cantidad De visión Que tiene El equipo De From Hell Game Mira Las sentinelas De visión El control Para conocer Donde está la Nidale Les puede dar Muy buenos resultados Para llegar A la línea inferior Y enfocarse Muchísimo En este Real Demonios Ahí estoy Ahí está Podemos La Última Entrada Ahí está llegando Una descarga De tiros arterios En la línea inferior Mr. Langdon No logra Asesinar a Franco Pero lo que Sí vimos En la línea superior Fue un dominio Total De Dota 2 Player Y Demtion Destruyendo Al NAR Y aprovechando Ahora una fase De líneas Que De ahora en adelante Va a beneficiar Muchísimo Al Trondo Lo que mencionaba Fahrenheit Es que Sí tienes la visión De uno de los cuadrantes De la jungla De Nidale Por lo cual Puedes saber Más o menos Dónde está Y cuáles buffos Han reaparecido Y cuáles no Sin embargo No le estás reduciendo A mantenerse En un solo cuadrante Solamente lo que buscas Cuando estás dentro De la jungla Aquí lo que sucede Es esta Nidale Bien pudo haber Por ejemplo Entrado hace un momento A robar todos los Campamentos enemigos Porque no hay Una sola sentinela Cubriendo los pases A la jungla Del rival Y por lo mismo No vas a conocer El momento En el que tu buffo azul Se perdió Y vemos un Olaf Que en vez de eso Se encarga de emboscar Claro Sabe que está Por la parte superior Del mapa Eso es un hecho No ha caído Ninguna torre De carril medio Como para que la Nidale Pueda rotar libremente De un lado a otro Sin ser detectada Pero Pero sí hay TP Intercambio en la línea inferior Donde una granada Bailarina Asesinó dos súbditos Le logró dar A Mr. Slaya A Bucket Cosa Complicada Ahora Para estos dos jugadores Aunque tienen una ventaja En súbditos Están por debajo En el asesinato Que se logró llevar El Jin Y pues el sacrificar Que ya Faltan solamente 20 súbditos Para poder ser Terminado En las manos del Jin Sigue su Asedio Sigue su acecho En la línea inferior Aunque la ventaja De oro por ahora Coen Se encuentra a favor Del equipo De Tactical Esports Gracias a la cantidad De súbditos Que tienen en la línea central También de diferencia Y en la jungla Son casi 20 súbditos A favor de Gaps Así es Casi 20 súbditos A su favor Este carril medio Una diferencia De 10 Ahora Antes eran casi 20 Como lo mencioné En la jungla Una diferencia muy grande Es la más importante Cuidado Un tío Contra Preseo En el carril superior Pero viene Franco Por la ruta Más rara de todas Porque se metió Por ahí atrás Se le va a tirar Encima Le dañó la sorpresa De llegar A la línea superior Un tío Ahora se le acaba El subyugar Lo van a terminar Asesinando Igual Coen No les importa nada Tiene que utilizar Su Ragnarok Mientras ahí está Showcase Tiene que correr Logra a tu player Se le puede tirar encima Ahí está Últimos golpes Últimos golpes No lo logra alcanzar Ahí está la forma Katuna Coen Y está llegando Franco También 2 a 2 El marcador Pero tiene que correr Porque Gaps Está disponible Y va a defender A su compañero Así es Un asesinato Por uno Fue en esta ocasión Torres Ninguna ha caído aún Entonces No tendremos Ninguna de estas situaciones De 600 de oro Cayendo gratis A uno de los jugadores Las junglas La Nidale Se está viendo En una mejor situación Y acaba de caer Ese mazo de hielo A favor Del Nare En manos de Perseo Que implica Problemas Para Antion De hecho A partir de aquí Es muy complicado Ganar Como trándolo En contra de Nare Más que nada Porque Aún si tiras El subyugar Muy rara vez Vas a poder aprovecharlo En un momento De un combate Contra ellos Porque Van a escapar Sin problema Con esas relaciones Totalmente Y también El potencial De persecuciones Del Nare Se incrementa Por mucho Va a poder Dominar Va a poder Alcanzar La diferencia De oro Ahora está neutral Pero igualmente Con los íntimos Hay una ventaja En la línea superior Innotable En la línea central La tendría La Syndra Y seguramente Van a poder Controlar Muchísimo mejor Hasta Oriana De ahora en adelante Ya que tiene El Morel Nomicón Ya que también Podría bajarle La regeneración De vida Si en algún momento Hicieran forzar Alguna pelea Grupal Y ahí está El azul Propuesto Por la Nidale Quedando en las manos De Gaps Y esa centinela De visión No ha bajado En ningún momento ¿Cuánto tiempo Lleva su ahí? Van como 6 minutos Con esa centinela En la jungla contraria Y nadie la ha visto Es que esa No es muy detectada En etapas tempranas Del juego Esa es más vista Y encontrada Cuando vas a buscar El varón Que es cuando Esa zona Realmente te importa Bueno La zona entonces Que no les ha importado Mucho Les ha ayudado A controlar Donde es que se va A movilizar La Nidale Y donde Es que está tomando Sus rutas de jungla O de presencia En las líneas Vamos en 15 minutos Cohen Por ahora No hemos visto mucho No hemos visto El primer dragón De este juego No hemos visto La primera torre Y en la línea central Simplemente vemos Algo de desgaste Algo de molestias Nada que deba Preocuparnos Nada que deba Preocuparles Ahora si está llegando Giancarlo Tiene que utilizar Muy bien Su entrada Muy bien Al dispersar a los débiles Está llegando también De ahora su player Quieren alcanzar a Giancarlo Pueden utilizar Todo su potencial En la definitiva Con la definitiva No se la asqueró nunca No sigan Tras que la televisión De Logran Morderte Y ahí Muy bien Quieren buscar A Perseo Ahora Llegar Llamó a Senna Para intentar alcanzar Amplio Mr. Sly Puede Mr. Sly alcanzarlo Pueden destruirlo Pueden matarlo Este lenteo Pero también te van a tener Que desenganchar Y estar en un lugar seguro Después De tener dos asesinatos A su favor Con estos dos asesinatos El lado El lado Y Muramana Las dos muy viables Cada una con sus ventajas Y desventajas Respectivas Una te ofrecerá Más limpieza de oleadas Y más potencial De caiteo Y la otra te ofrece Muy en resumen Más daño Algo de potencial De hacer split push También podríamos decirlo Luego solamente porque Tiene espada larga Sin embargo Bien podría no convertirla En un bacteriófago Y guardarla ahí Nada más Porque puede hacerlo A su favor Esperaría que fuera La composición De El cuantaleta Del nacido de hielo Simplemente porque Hay una lista En el equipo contrario Porque hay una Orianna Y bajarle la velocidad De movimiento Sería crucial Para poder escapar Y para poder caitear En peleas grupales Es lo que más Exceptuando que hay Olaf Si Y hay Olaf también Entonces Pero a Olaf no le importa A Olaf no le importa el cese Él no le tiene miedo No Pero pues Si Si puede controlar Al Al Alistar Y a la Orianna Yo creería que Que es worth Empieza otra vez la guerra Por la visión En estos instantes Toda la visión De lado rojo Cuidado con Showcase Oh Ahí está la definitiva Se le tiran encima Un golpe más Un golpe más No lo logra alcanzar No lo logra destruir No logra tener Un asesinato más A su favor Le faltó un poquito Pero ahora lo puede pagar Con su propia vida Está llegando el Olaf Se le van a estar encima No puede utilizar su dispersa A los débiles Pero ahí están sus demás compañeros Para ayudarlo A escapar Y a estar en un lugar Para que este Olaf No vaya A matar Bueno Va a estar en problemas Lo tiran duro Bueno no A través del Y ay No logró saltar Y tuvo que utilizar Su destello Para no caer Mejor estar seguro Que ser destruido Por un Olaf Y ese daño verdadero Que hacen las hachas La torre de la torre Deberían eliminarlo Porque hay posibilidades de que salga de De las montañas De los infiernos Más daño hacia las torres, más daño hacia los objetivos Hacia los monstruos épicos Ahora está llegando Dora to Player Quiere alcanzar a Perseo No va a pasar a mayores Lo que sí va a pasar a mayores Es el sorteo que tenemos en Twitter Ahora con el hashtag GoForLolLand80 Donde ustedes pueden predecir A su campeón, a su ganador De estas partidas y participarán por un aspecto Misterioso gratis, gratis Completamente Gratis Fahrenheit y bueno Tenemos una persona haciendo algo de ruido Detrás de nosotros pero parece que ya Creo que ya ha huido Ahora vamos a Dora to Player, regresar a la jungla Seguir con esta ventaja grande, no solo tiene Ventaja en términos de asesinatos y asistencias Sino que también está cerca de Cuatro campamentos arriba de su rival Esto lo deja en una de las posiciones más cómodas Dado que Nidalee es un campeón que requiere De tener una ventaja y naturalmente La tiene en contra de otro jungla Que tiene una mecánica muy similar De escalamiento Él es real al fin y al cabo Coen si se fue, si se va a ir Por la construcción de la fuerza de la trinidad Me rompe El Kokoro pero si sirve Bastante para este campeón si quiere escalar Muchísimo mejor así el juego tardía El varón ahora Está vivo y no ha caído el primer Dragón de este juego Aunque tienen una zona segura por ahí Los integrantes de Tactical Esports Podrían hacerlo En cualquier momento Ahí se está movilizando La Nidalee Pueden hacerle señas Para que vayan por el dragón Y que tengan un poco más de movilidad Son un equipo que tiene una composición De desgaste Y la movilidad les puede ayudar mucho Cuando no están en combate Y ahí lo están haciendo Coen Por fin El primer dragón Por fin va a caer el primer dragón Y si el siguiente es de las nubes Va a ser el día más triste Para estos dos equipos ¿Quién los manda no hacerlo antes? Eso no sería karma El siguiente es de... Las nubes Wow Que deprimente Rip La maldición de Coen ahora Llegando Llegando a los dragones La maldición del caster Un clásico Hoy Coen entonces Vamos a tener Quisiera ver entonces Que es lo que ha pasado En el resto de la Go For Lo El día de hoy De la Go For Lo Número 80 Mientras estamos en este Momento de ocio Momento donde no hay tanta acción Donde vemos que Random Kids Van en contra de Xceltec Academy Ya le ganaron Random Kids A Fallen Challengers Y Xceltec Academy Le ganó a Ace Incoming Entonces esa va a ser Nuestra primera semifinal Si ya tenemos una De las semifinales listas Probablemente Es más probablemente Ya hayan comenzado A jugar ellos Del otro lado De este juego A 22 minutos Una diferencia de oro Muy muy pequeña Y un juego tardío Que todavía está lejos De la puerta Están poniendo algunas Algunas señales En la línea inferior Están poniendo Muchas sentinelas Para controlar a Lola Pero está llegando Por detrás Van a estar en problemas El Ezreal y la Karma Van a tener que estar Un poco más seguros Un poco más atrás Necesitan la presencia De la Nidalee Pero esta está En la línea superior Perseo Podría caer aquí Se le empiezan a tirar No tiene su meganar Ahí está El último golpe En peón Logra llevarse la vida De Estenar Y mientras tanto En la línea inferior Estaría Fanta Y Ragnarok Llega el llamado A escena Va a tener que correr Tiene la Extensión encima Pero No creo que vaya A ser Tener 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 Para esto Oh y ahora Están llegando De atrás Utiliza Suelta Y su Efecto Puede caer En las monjas Se es real Matan a la Ollana Pueden destruir A Giancarlo A Giancarlo Pero simplemente Van cayendo Uno por uno Por estar en el lugar Equivocado En el momento Equivocado Coen Con esto Los oros Siguen aumentando Ahora son 4.900 De ventaja Crecimiento tremendo Simplemente Con este conjunto De pequeñas capturas Vemos el Catalizador En la Oriana Esto va a convertirse En un GLP Hextech Gente No piensen Que va a ser Una hora De las áreas Empezar a construir El minuto 18 No 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 ve mucha utilidad En el Hextech GLP En esta situación Más que nada Porque no es Un item Precisamente Defensivo En contra De todo Lo que estás Comiendo En contra Incluso El cetro Abisal Parece un poco Más viable Totalmente De acuerdo Showcase No ha tenido Un buen inicio No ha logrado Mantenerse bien En la línea Aunque ha intentado Hacer algunos Intercambios En contra De esta Sindra Simplemente No le ha salido Tan bien Y por ahora Yendo 0-3 Con una diferencia En su contra De 27 súbditos Perdón Casi 50 súbditos Ya se complica Un poco Su panorama Ya su utilidad Va decayendo De cayendo Hasta que logre Tener Al menos 3 ítems En los que pueda Contestear un poco Los intercambios Contra Stasindra O al menos Contra Mr. Slide Y así es entonces Fahrenheit Como La diferencia De oro Sigue aumentando Las torres Ya cayeron Se habían efectuado La nieve Muy grande Esto pasaba mucho Durante el IWCQ Se veía mucho Un juego muy estático Hasta que caían Dos torres seguidas Y de ahí Todo iba a cuesta Abajo Para la escuadra Estos instantes De aquí en adelante El equipo de Gaming From Hell Tiene que Tiene que ser un poquito Más cauteloso Al momento de buscar Tratar de hacer Una iniciación Un combate Algo por el estilo Porque a pesar De su composición Ser la agresiva Se encuentra En una tremenda Desventaja Y ahí Eso es Este era uno De los Métodos De ganar El juego Que tenía el equipo De Tactical Esports El Tener una Una diferencia De oro a su favor Después del juego Temprano El mantenerse bien El darle Ventajas a este Esreal En la primera Parte de este juego Ahora Simplemente pueden Mantener Evitar Forzar peleas Grupales Y simplemente Desgastar Donde No va a haber Muchas oportunidades De poder utilizar Su composición Para los integrantes De From Hell Gaming Lo que si van a lograr Hacer Sería llevarse La línea De Top Problemas ahora Percero En contra De Empion Le muerden Un poco Sus orejas Mientras llega Dora Tu player Lo puede alcanzar Utiliza sus lanzas Pero no le logra pegar Lo que si va a lograr hacer Sería saltarla Encima Darle el último Golpe Coen Ahí está La mordida De Empion Gracias Gracias a su Subyugar Y gracias A la buena presencia Que tenemos Tempranamente De esta nida Ha estado Excelente En todas las instancias De ser ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Fasquería también Por si no la mataba La descarga De tiros certeros Tres a dos El marcador Y ya se compró Soleado Como perro Dicen por ahí Van por la torre Ahora Con pista de hielo Curación de Nidalee Que te da velocidad de ataque Va a ser Va a ser difícil Tienen todo hecho Para tirar las torres Muy rápido Y es un ventaje real Que casi nadie considera Al momento de hacer un asedio Que ese bono de velocidad de ataque Que obtiene No solo para tener sus habilidades Sino también Al momento de lanzar Este Disparo arcano Sobre alguien Destruido Aplastado Y humillado Con el Alistar Entratando Estuviendo la tercera torre De la parte superior Del mapa Frank Está llegando Con sí definitiva Tu Ragnarok Pero va a quedar en problemas Porque le hacen muchísimo daño Perseo tiene que correr Lo alcanzan con el Dispensar a los ejércitos Pero se convierte En el de ganar Llega también El control El daño De los demás jugadores De tactical Esports Simplemente Van a volver A su propia base Ya tienen desnuda La parte superior Del mapa Ya pueden Continuar con su trabajo En las demás líneas Pueden hasta llevarse Este dragón Este varón Oh Oh No No va a pasar No va a pasar mayores Bueno Vamos a volver A una fase De ligero letargo Un inhibidor expuesto Ya es peligroso Porque a pesar De no ser Como el inhibidor eliminado Que te mete La presión Literalmente De una línea Empujando Si terminas Con bastante Presión psicológica Aparte Hay empuje automático En manos de esta escuadra Recordemos que La diferencia de torres Que tiene que haber Para que el empuje automático Suceda en una línea Es de dos torres Así que tanto carril superior Como carril medio Están moviéndose De manera gratuita A favor De la escuadra De Tactical Esports Dragón De las Nubes Ahora Propuesto Por el equipo De Tactical Esports Logran llevárselo fácilmente Y el próximo Va a ser De los infiernos Vamos a tener Un buen dragón De los infiernos Ahora En el mapa Después de dos dragones De las nubes Ahora si vamos a tener Lo rico Serías la peor Khaleesi del mundo Prefiriendo un dragón Sobre otro Pero ella La Khaleesi Prefiere un dragón Sobre otro Si Si pero porque Los otros Los matan Si No por otro motivo Que tal que estén Spoileando Que tal que estés Spoileando a alguien Coen Esta bien Eso me lo spoilearon A mi Yo ni siquiera he llegado A esa etapa De la serie Eso no te da derecho Coen Las pobres almas Que están viendo Después de una semana Después de una semana Ya no es spoiler En fin O sea Todos agrupados En la parte inferior Oh Alcanzan a Bucket Le empiezan a hacer El control A esta es la primera bala Del llamado a escena Segunda Tercera La falla La cuarta Pero no va a pasar nada Porque Tenía su escudo Y No le hace tanto daño El dragón de los infiernos Todavía lejos de aparecer Están en el pozo Como esperando Que algún ritual De la Khaleesi Justamente los traiga de vuelta O un Phoenix Dawn Como a Erid Que nadie la puede traer de vuelta nunca Pero No Todavía les faltan Más de tres minutos Para aparecer Deciden simplemente irse Regresar a comprar Aquellos que tengan que hacerlo Real 612 Ya con tres objetos De esta construcción verde Como me gustaría llamarle Porque es una construcción azul Con un ítem amarillo Y Lo siguiente que le toca Es un último suspiro No me gusta El cañón de fuego rápido De segundo ítem Para ¡Ay! Falla su destello Pero falla también Todo lo que tiene gaps No Excepto su definitiva Que si la falla Es porque Ya alguien está muerto Pero ya este juego Está llegando a su fin Está llegando Un tío en contra de Giancarlo 314 Va al marcador 314 Son los asesinatos La diferencia de Torres Es de 1 a 6 El loro Ya va por los 10 mil Los 10k A favor Del equipo De Tactical Sports La que ahora Está llegando a la línea central Quiere llevarse la torre Y simplemente desgastando Simplemente con su distancia Simplemente con las bolas De gaps Pueden controlar las zonas Todo lo que quieran Hoy Provemos ahora para Giancarlo La distancia A la que tuvo esta central Es increíblemente Buena para los Ahí va una torre Más que va a caer Cuidado el relo Se sale Se sale tiempo Del testar A su pulverizar Se fue Y rip Alistar Pueden alcanzar a Perseo Ahí está el llamado a escena Pero se lo logra Tanquear bien Dobro Uy Que buen llamado a escena Que buena entrada No logró utilizar su onda De choque la Oriana Porque murió Antes de que pudiera Hacer algo asesinato doble Para esta Syndra Y el dispersar a los débiles Del futuro Joven Logra darles El primer inhibidor De este juego Van a poder ir por el segundo Muy fácilmente Y este juego Lo van a poder ganar Justo ahora Van a llevarse La primera torre Que defiende el Nexo Problemas para Perseo Descansar a los débiles Que logra alcanzarlo Más bolas Más entradas Más caña La segunda torre Empieza a caer La segunda torre Es la que sufre La segunda torre Y el desempeño Ya es 31 minutos 27 segundos Tendremos Una victoria Que hubiera pasado Para El 45 Es la que